En el segundo festival del melocotón de Palpa, no todo fue buena sazón. También hubo deporte, sobre todo un deporte extremo. En este caso lo que más estamos incentivando es este deporte de aventura que es el canotaje, como ya has podido ver. Es un deporte muy agradable, súper aventurero, full adrenalina. Y el recorrido que estamos haciendo es de Santo Domingo, perdón, de Puente de Saume hasta Puente Rojo de Palpa. El recorrido en el agua es aproximadamente de 50 a 1 hora y es sensacional. Llegando al lugar nos preparamos con las principales medidas de seguridad, como chalecos salvavidas y un casco, para poder ingresar al agua. De una vez listos nos enrumbamos a la balsa que nos esperaba en la orilla del río y recibí las instrucciones de Pedro, nuestro instructor. Estando ubicados en nuestros respectivos lugares, nos enrumbamos en una aventura nueva llena de adrenalina en el río Chancay. A ver muchachos, juntamos los remos acá, las paletas acá arriba y un grito. Ahora, ¿listos para remar? Vamos, adelante. Uno, dos. Vamos, adelante. Al bajar no pudimos disimular nuestra alegría al vivir por primera vez esta experiencia y no solo lo decimos nosotros, sino también los que la vivieron. La verdad, buenísima, espectacular, se los recomiendo, vengan a Guaral, vengan a Palpa, el Puente Rojo, precioso, precioso. Nada que envidiar a otros lugares del país. ¿Practicas del canotaje? Ahora, recientemente, desde hace poco con los chicos y ¿para qué? Me encanta. ¿De dónde vienes tú? De Lima. Bueno, los invito a que vengan a Palpa y el Puente Rojo a practicar canotaje. Los chicos son buenos guías, están seguros. Un deporte riquísimo, aprovechando que el agua está clarísima, muy, muy rico, les va a encantar. Bienvenidos. Pedro nos cuenta que este deporte extremo es algo que se empezará a practicar aquí. Yo soy el instructor de canotaje. Llego acá tres semanas instruyendo a los chicos para que puedan aprender este deporte y puedan promocionarlo y para que vengan muchos más turistas. Junto con la municipalidad hemos estado promoviendo esto y ahora lo estamos haciendo gratis para todas las personas que deseen venir o que se animen a hacer esto. Es súper divertido y desestresante, ya que no hay tráfico, no hay nada, estás en el medio de la naturaleza. Bueno, los invito acá a Palpa a visitar el lugar y hacer canotaje, que es seguro. Ahora que se acerca la Semana Santa, este deporte sería una buena alternativa para los amantes del deporte extremo. Jaime, lo que te estás perdiendo, ¿ah? ¡Vamos, adelante! ¡Gracias! ¡Gracias!